Será una sorpresa cuando abras la puerta y me veas ante ti Será una sorpresa, yo sé que con ella, con ella saldrás tú de ahí Será una sorpresa, pero ella lo sabe Ella me ha hecho venir hasta aquí Yo no diré nada, solo ver tu cara Será sorprendido ante mí Ella, con su andar atrevido y su corto vestido Te ha enredado en su ir y venir Yo, que he cuidado a tus hijos y tu hogar tan querido Mi vida es vestido de gris Ella, con su andar atrevido y su corto vestido Te ha enredado en su ir y venir Yo, que he cuidado a tus hijos y tu hogar tan querido Mi vida es vestido de gris Será una sorpresa cuando abras la puerta y me veas ante ti Será una sorpresa, yo sé que con ella, con ella saldrás tú de ahí Será una sorpresa, pero ella lo sabe Ella, con ella, con su andar atrevido y su corto vestido Te ha enredado en su ir y venir Yo, que he cuidado a tus hijos y tu hogar tan querido Mi vida es vestido de gris Ella, con ella, con ella, con su andar atrevido y su corto vestido Te ha enredado en su ir y venir Yo, que he cuidado a tus hijos y tu hogar tan querido Mi vida es vestido de gris